Hola, les doy una gran bienvenida al día de hoy a la presentación de la nueva sección del canal, La Senda. La Senda es una miniserie basada en el videojuego The Witcher 3, lanzado originalmente el 19 de mayo del año 2015, galardonado con más de 251 premios, transformándose así en el juego más galardonado de la historia. Posteriormente The Witcher 3 recibió dos expansiones, Heart of a Spawns y Badami White. Incluso sus expansiones ganaron premios. Heart of a Spawns y Badami White en el año 2016 recibió el premio como mejor juego del año, siendo una expansión del juego principal. En La Senda vamos a encontrar las principales historias del juego principal, también voy a mostrar las mejores historias secundarias y todos los datos importantes para que entiendan la trama del videojuego. Si por algún motivo no lo jugaste, no lo vas a jugar o no tienes donde jugarlo, Viendo esta pequeña miniserie vas a poder quedar al tanto de todo el desarrollo de la historia. The Witcher 3 fue el trampolín que necesitaba la franquicia para ser mundialmente conocida. Posteriormente al nacimiento del juego hubo un mayor reconocimiento hacia los libros, también se desarrolló una serie, la que estamos viendo todos con Henry Cable, que está bastante buena. Y personalmente yo soy un fanático de la saga, yo compré la edición coleccionista, todo el tema, un juego que le saqué platino, jugué todas las expansiones, soy un fanático de tomo y lomo de The Witcher. Y por eso, tal vez como hobby, y aprovechando también de documentar el canal, pero realizar este trabajo, que es un trabajo chino, estar editando todo el tema, pero lo vamos a hacer con alto cariño y de una manera que sea lo más parecido a una serie. La idea principal no es tan solo desarrollar un gameplay, la idea principal es contar la historia que se desarrolla en el juego. Así que no van a haber tantas horas de juego, pero sí van a haber pequeños capítulos contando la trama de alguna historia que nos vamos a enfocar, con título, con inicio y con final. Sale por la historia principal que se va desarrollando por parte, que es el arco principal. Si te gusta el concepto de The Witcher, si querés saber más, si ya jugaste el videojuego, si eres una viuda de Jeraldería, si no has jugado el juego, por diferentes razones, esta es la oportunidad que tienes para revivir la aventura de todo nuestro viejo favorito. Los dejo brutalmente invitados a seguir la senda, que va a estar muy entretenido, si ya jugaste el juego, si te gusta The Witcher, si no has jugado el juego, es una buena oportunidad para conocer la historia o revivir la historia. Así que los dejo cariñosamente invitados, suscríbanse, suscriban la campanita para que estén al tanto de las novedades del canal, y también cuando vamos publicando los videos de la senda. Espero que les guste, es un trabajo que se va a realizar con mucho cariño, hay muchas ganas puestas acá, así que espero realmente que lo disfruten. Si me cuitan chiquillos, lo estamos viendo aquí en el canal. ¡Gracias!